Se da la partida de la décima segunda y última carrera. Mil metros de distancia. Va saliendo por en medio Viento de Fuego a buscar la punta. A alrededor el jinete Salomé. Llegan a los 700 metros en la punta Viento de Fuego. Mi Rosita abierta en el segundo lugar. En el tercer puesto, Absenta. A continuación, Reojo lo hace por dentro. Llegan a los 700 metros en la punta Viento de Fuego por fuera. Mi Rosita en el segundo lugar. Tercero, Cuerpo y Medio, Reojo. Cuarto, Gran Justiciero. Quinta, Absenta. Luego, Tanque. Llegan a los últimos 400 metros. Mi Rosita muy abierta quedó en la punta con Cuerpo y Medio. En el segundo puesto, Viento de Fuego. Tercero, Reojo. Cuarta, Absenta. Quinto, Tanque. Faltan 200. Mi Rosita se ha separado con 6. 7 cuerpos de ventaja. Último, 120. Mi Rosita, 7 cuerpos. Tanque pasa al segundo lugar. Mi Rosita, primera y llegaron a 7 cuerpos tanque. Tercero, Guarrio. En línea con Juaneco. Luego, Absenta. Más atrás, Satanás de Cuba. A continuación, Viento de Fuego y el resto es caronado. Gana... Mi Rosita. El número 13, Mi Rosita, con Justiniano Medina.